chau mi gente que tal verte que venimos con un vídeo reacción nuevo esta vaina salió hace par de días pero no tuve activo para racional y todo eso pero ahora mismo estamos en directo por twitch si tú quieres que tú o tu nombre o lo que tú escribas sale aquí activa te con nosotros el link en la descripción también sígueme en instagram que está en la descripción mira de arriba también y sigue mi segundo canal que subimos otro tipo de contenido vamos a dar esta reacción ya que la gente lo está pidiendo aquí en el chat no se perder payaso a la canción alcángel no sé por qué pero esto aquí me dio un feeling como que iba a salir de que el guasón así a usted también le pasa eso como que le dio un feeling así la primera vez que lo vieron como que le iba a salir el guasón caminando así la parte de esa oye primer primer interno que lo vemos con joya aquí con joya lleno de joyito primer interno aquí pero oye muerto que está no es interno que está y y si lo tuyo es hablar mierda payaso como quieran nadie te hace caso siga hablando lo que tú quieras que todo el mundo piensa que tú lo que eres un payaso un maldito loco solo con gente de verdad me paso evítate los tiros y los cocotazos que yo te necesito evítate los tiros y los cocotazos ustedes saben lo que es un cocotazo lo que no se van con cocotazo ahí en dominicana cuando bueno yo no sé si usted quien más lo usa pero nosotros dominicanos lo usamos mucho un cocotazo cuando estás haciendo en la cabeza estás en toma coño desgraciado es un cocotazo que te mire y cuando te dan con eso ahí eso sí duele muchachos eso sí duele yo tu sabes que no pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo si ya tú me conoces y sabes como prego yo pues díselo tú mismo y dile no no el trono cuando quiera yo lo tomo tanto peso mientras la comencé a doblarlo el lomo el trono cuando quiera yo lo tomo ay dios oh oh ok oye me gusta me gusta que el tipo se queda en esa área de reggaetón un reggaetón de maleanteo yo estoy ahí la cuatro estaciones en una sola prendí la cámara y me fue viral mariano rivera soy el final celestial fin como un cometa soy veloz los polquitos nunca pudieron con el lobo feroz les enseñó mi cuenta y les da dos y sabes cuánto hasta a mí me da todo yo voy a la cuenta del arcángel pero loco tú tienes tu secu... loco pero damos un milloncito nada más un milloncito para quién fue esta canción mi gente para quién fue yo sepa quién es pero diga la dicha dígalo dicha dígalo para quién fue esta canción yo sé que usted va a decir tipo y si dicen otro tipo coño tan baneado coño ok ok lo dijeron lo dijeron lo están diciendo ok hay de que estamos hablando tú es para ese mismo yo no voy a decir hombre porque después vienen los fanáticos de él me quieren con mami si es el tipo lo que está haciendo tiradera de burla el chiste coño bárbaro solo con gente de verdad me pasó de vista de los tiros y los cocotazos y yo tenés eso pero tú sí a mí lo saben no coño pero debieron ponerse payaso como como más flaco tú me entiendes para que le pegue al tipo que le están tirando le pregunté a tu gata y dijo yes le di carne por la noche y no es de res ya tú sabes que es puñala de carne con el que por su peseta como un mes me dijo baja le doy le subí 10 y aseguró ese burri como caigo no me noten pan que si no dicen paico no me lo niegue si no me pongo saico yo solo quiero bailarte en ese toto como michael jackson ya lo va bailar en el toto como michael jackson pero pero de otra forma bailar en el toto tú me entiendes no 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 haciéndole el moonwalk pero con el bicho el dominio digan quien le cava la tumba cara de payaso el dominio digan quien le cava la tumba la cubana toda esa mierda yo espero que ustedes todavía la tengan después de la pandemia que no saben a rentar no me venga a frontear con vaina renta a mí por favor está duro el tema domenio domenio que pasó domenio no puede no puede salir se la doy al cárcel se la doy la verdad que la canción está bien dura me gusta con el flow de reggaetón así pero yo se pasó se pasó par de pullazos le metió ahí al dominio lo dije ya que se joda yo sé que fue para el dominio porque no hay más nadie tirando al cárcel ahora y si hay a otra persona tirando al cárcel ahora tiene que estar en droga el tipo ahora mismo como tú le va a tirar carne el tipo tiene su letra la gente lo respete tiene su fanática así que ya ustedes saben mi gente que le pareció el vídeo cuando el ancha activen se echa ahí activen se echa cuánto le dan les vemos un 10 muy duro veo 10 de 10 cuéntate el pues mira mucho el diablo yo cuéntame el palo tú estás loco tú estás loco cuéntalo tú entonces veje 3 hombre cobertado está loco 8 9 8 10 10 bueno ya ustedes saben no olviden de darle like suscribirte comentar en el vídeo compartirlo y activa la campanita para que la viese cuando suba los vídeos hablamos después pero tú